Me corresponde esta tarde hacer referencia sobre el proyecto de ley de presupuesto ordenario y extraordinario de la república para el ejercicio económico 2014, expediente 18.899. Como miembro de la fracción oficialista, la fracción del Partido de Liberación Nacional y como miembro del Partido de Liberación Nacional, comparto con la distinguida colega y a quien respeto mucho la diputada María Eugenia Venega Renol, lo expresado por ella en la sesión del jueves anterior, y abro comillas, donde dice analizar el presupuesto de una manera crítica, es parte de nuestra responsabilidad política, cierra comillas. De esta manera, la fracción del Partido de Liberación Nacional, que obviamente es gobierno y será gobierno a partir de mayo del 2014, tenemos que analizar no sólo críticamente el proyecto de presupuesto, sino también garantizarle al futuro gobierno de liberación nacional un presupuesto racional a las necesidades del desarrollo nacional y marcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Las acusaciones de la distinguida diputada Venega Renol no son de recibo. Dice la señora diputada, y abro comillas, esto es textual, tomado el acta del jueves anterior, y no puede ser posible que ustedes, porque son la fracción oficialista, se arroguen el derecho de decir que nosotros aquí sólo venimos a obstaculizar, cierro comillas. Claro que el problema de la oposición es cuando no hay argumentos contra el proyecto de presupuesto nacional, se amparan en eufenismos para descalificarlo. Esto es obstrucción, estimada señora diputada. Es obstrucción, estimado señor diputado Fischmann-Sonsinski. Yo señalé el año pasado, en varias oportunidades y sobre todo en un discurso que, con motivo de la presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, para el año 2013, dije y señalé muchas veces que un diputado, siendo diputado de gobierno, en esa oportunidad, había dicho una y otra vez, y había señalado a este plenario legislativo, que para qué abrir un presupuesto, si el presupuesto ya había sido analizado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y había sido vuelto al revés y al derecho, y que se habían hecho las consultas necesarias, y que era absolutamente innecesario, y una pérdida de tiempo de este Parlamento, tratar de abrir el presupuesto de la República, convirtiendo el plenario legislativo en comisión. Bueno, una cosa es decir esto, cuando se está en gobierno, y otra cosa es decirlo cuando se está en oposición. No se vale, no se vale ese doble discurso, entendiendo perfectamente de que es un derecho que le asiste a los y a las señoras diputadas. Yo no veo la necesidad, repito, de seguir insistiendo, una y otra vez, un día sí y otro día también, presentar aquí a este plenario legislativo, mociones para pretender abrir el presupuesto acá. Ya lo tuvimos en una ocasión, y recuerdo, recuerdo perfectamente ver a una diputada de una fracción minoritaria, de oposición obviamente, con una calculadora de bolsillo y casi que con un abaco, ahí en el Salón de Beneméritos de la Patria, recortando irresponsablemente el presupuesto nacional, quitando partidas de un lado y pasándoselas a otro. Y esto fue cuando se hizo aquí una alianza que decía que era una alianza por Costa Rica, pero realmente era una alianza que pretendía destruir a Costa Rica, por dicha solo de un año, y nosotros logramos volver a recorrer el poder. Aunque la presidencia le deseó mi buen amigo, don Juan Carlos Mendoza, y yo creo que fue más acertada su participación y su presidencia que en otras ocasiones. Y le digo que a mí ese momento que vivimos me llenaba de, o me llenó de vergüenza, porque irresponsablemente se recortó el presupuesto nacional, simple y sencillamente para decirle a los costarricenses, nosotros somos los que mandamos y nosotros somos los que decimos qué va y qué no va. Y se recortaron programas sociales, y aquí los únicos perjudicados fueron los costarricenses pobres. Fueron los costarricenses pobres. Entonces, esa diputada que usaba el abaco y que usaba la calculadora para quitar partidas, nunca se atrevió a tocar el presupuesto nacional en el tema de pensiones. Nunca se atrevió, ya voy a decirle nombrita. Nunca se atrevió a tocar el tema de pensiones. A pesar de que esa diputada se pensionó, joven, ni siquiera había cumplido 50 años, y ya estaba pensionándose, y hoy es una de las pensionadas en este país. ¿Verdad? ¿Que le asistía el derecho? Por supuesto que le asistía el derecho. Por supuesto que le asistía el derecho. Pero eso no lo ha dicho, y yo tengo pruebas de cómo se pensionó esa señora diputada que hoy está aquí en la Asamblea Legislativa, y hoy forma parte del grueso de pensionados jóvenes que existen en este país. ¿Verdad? Esa diputada, le voy a dar una pista, es una diputada heredia que trabajó en la Universidad Nacional. Este plenario legislativo está para aprobar el proyecto de ley suscrito y presentado por la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, así como el señor Ministro de Hacienda, doctor Edgar Ayala, discutido y debatido ampliamente por la Comisión de Hacendarios, del cual sube un dictamen afirmativo de mayoría. Se equivoca usted, mi estimado amigo, el señor diputado Don Luis Fischmann, repito, al pretender convertir este plenario en comisión. Ya tuvimos esa experiencia, como lo señalé, cuando la oposición controló el directorio legislativo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no va a prosperar, diputado Fischmann. No lo permitiremos. Seremos en esto categóricos, como fracción oficialista y mayoritaria. El contenido financiero del proyecto para el ejercicio económico 2014... Diputado Fischmann, yo le voy a dar a usted la palabra, pero cuando termine mi discurso, para no perderle el hilo. Decía que el contenido financiero del proyecto para el ejercicio económico 2014 solicita un total de 6.651.446 millones de colones. Es decir, 6.6 billones de colones. El valor proyectado por el Banco Central del Producto Interno Bruto, del PIB, para el 2014 será de 26.889.000 millones de colones. Es totalmente racional lo aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios en relación al presupuesto ordinario que representa el 24.7% del PIB. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no entiendan estos números, ¿verdad? Porque lo único que saben es atacarse y atacar y atacar. Pero cuando ya hablamos de la pecata minuta y de números, probablemente no lo entiendan. Pero bueno, eso es parte de la democracia. Que existan diputados y diputadas que no entiendan de números y estén aquí sentados. Y irresponsablemente pidan que se abra el presupuesto nacional. Eso no es contra usted, diputado Fischmann, obviamente. A esta administración de gobierno se le achacan todos los problemas habidos y por haber. Esa ha sido la tónica de la oposición en este Congreso. Pero la realidad es que somos una de las economías más estables de la región. A pesar de la gran crisis económica de los Estados Unidos de América y la mayoría de países de Europa. El origen de los recursos del presupuesto de la República 2014 proviene de varias fuentes de ingresos. Uno son ingresos corrientes que son 3.810.000.13 millones de colones que significa un 57.3%. Y los recursos que son unidos por financiamiento son 2.841.433 millones de colones que significa un 42.7%. Como lo señala el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y abro comillas, los ingresos corrientes se componen en un 93% de los ingresos de tipo tributario. Complementan este rubro presupuestario los ingresos provenientes de contribuciones sociales, de ingresos no tributarios y transferencias corrientes. Por su parte, los recursos del financiamiento tienen el propósito de cubrir las necesidades derivadas por la insuficiencia de ingresos corrientes y de capital. Y se concreta con la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna. Para el 2014 incluye además 17.000 millones de superávit del ente con chalos. 17 millones, perdón. Bueno, vuelvo a mencionar a la estimada compañera diputada Venega Renol cuando dice, ya abro comillas, por lo menos esta diputada que perteneció a las filas del Partido de Liberación Nacional está haciendo una lectura de presupuesto de manera responsable. Y como me enseñó la vida a lo largo de 30 años de ejercicio profesional, le recuerdo diputada Venegas también también pertenecieron a este partido don Otón Solís también perteneció a este partido don Alberto Cañas exdiputados de nuestro partido que de manera responsable y siendo parte de la fracción oficialista estudiaron los presupuestos nacionales. La fracción oficialista del Partido de Liberación Nacional en aquel entonces, hoy como ayer, siempre prevalecen en la aprobación de los presupuestos nacionales. Los más altos ideales de progreso y desarrollo de nuestra patria. Y eso demuestra también las acciones y las actitudes que hemos tenido en otras ocasiones cuando nos ha tocado ser oposición. hemos votado los diputados y han ocupado las curules por parte del Partido de Liberación Nacional y en la oposición han votado en muchas ocasiones los presupuestos extraordinarios y los presupuestos ordinarios de la República presentados aquí. En más, en más, el actual candidato del Partido de Acción Ciudadana don Guillermo Solís cuando lo elegimos sí, también del PLN efectivamente cuando lo elegimos secretario general del Partido de Liberación Nacional en el año 2001 se llenaba su boca de halagos hacia la hora del Partido de Liberación Nacional ahora ahora que se habla de valores y de principios diputados y diputadas del PAC el candidato a presidente diputada Venegas recibió un salario que tuvimos que recolectar varios liberacionistas para que ejerciera el cargo del secretario general repito por si no lo sabían cargo de tanta importancia que a lo largo de 62 años de historia partidaria todos los que han servido como secretarios generales lo hicieron a honor diputado se permite un segundito nada más que hace toda la palabra el diputado el diputado Oviedo Guzmán señor diputado gracias señor presidente mire diputado Víquez lo que usted está diciendo a mí aquí en este plenario me ofende tremendamente por favor si tiene pruebas de eso preséntelas de lo contrario no le acepto usted lo que está señalando en este plenario puede continuar señor diputado Víquez gracias señor presidente vuelvo y repito su candidato presidente diputado Manrique Oviedo Guzmán recibió un salario que tuvimos que recolectar varios liberacionistas para que ejerciera el cargo de secretario general cargo de tanta importancia que a lo largo de 62 años de historia partidaria todas y todos los liberacionistas que han servido como secretarios generales en el partido de liberación nacional lo hicieron a honor y lástima que ese no es el caso de don Luis Guillermo Solís miren señores diputados del PAC no se molesten no se molesten yo yo estoy dándole respuesta al discurso de mi querida amiga doña María Eugenia Venegas del pasado jueves o sea yo me veo una obligación de hacerlo y estoy ligando esto al presupuesto por supuesto porque ustedes saben una cosa la deuda política que se gasta en campaña es parte del presupuesto no es parte del presupuesto diputada presidenta de la comisión de asuntos hacendarios ¿verdad que sí? bueno entonces es parte de las cosas que tenemos que discutir y enterar a los costarricenses porque es dinero a fin y al cabo de los costarricenses dinero de producto de los impuestos entonces yo tengo que darle explicaciones a los costarricenses porque estamos en un proceso electoral financiado en gran parte por gastos contemplados en el presupuesto nacional que está en el rubro donde dice el tribunal supremo de elecciones y yo les decía ahora extra micro buenos diputados y diputadas del partido de acción ciudadana que yo puedo decir que yo conozco mejor a Luis Guillermo Solís que todos ustedes que todos ustedes porque lo tuvimos en liberación nacional muchos años y hasta fue secretario general y me tocó votar por él para elegirlo y me tocó hablar con él muchas veces para conocer sus posiciones y que era lo que él le ofrecía a liberación nacional y él me decía o no me decía a mí pero sí se lo digo a amigos cercanos míos yo puedo asumir la secretaría general del partido de liberación nacional pero ahí tengo que ver cómo hago para obtener recursos para poder financiar los gastos de mi hogar claro eso algunos no lo entendimos nunca pero bueno con tal de que él asumiera en ese momento la secretaría general pues nos dimos a la tarea de buscar los recursos y dárselos para que él fuera secretario general del partido de liberación nacional y ahora les leo una nota que hizo Luis Guillermo o parte de la nota porque es una nota muy larga donde él hablaba del partido de liberación nacional lo que era y lo que significaba el partido de liberación nacional para el desarrollo de este país por eso ahora a mí me extraña muchísimo que el candidato del partido de acción ciudadana repito candidato que se financia con la deuda política que está contemplada en el presupuesto nacional para que no digan que yo estoy hablando solo de política no estoy hablando de dinero que sale de todos los costarricenses ese candidato dice yo lo contrato a Yudi Araya para que sea presidente de este país por esto y lo otro y taca 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 y ahí se da el tupé de mencionar un montón de temas pero resulta que cuál es la experiencia que Luis Guillermo Solís le ha dado a este país o sea cuál es el trabajo que Luis Guillermo Solís ha hecho en este país en una institución pública en ninguna en ninguna entonces no se puede tú puedes decir yo no lo contrato yo no hago esto yo no hago el otro mucho menos va a obtener el voto bueno de hecho ustedes saben que está en último lugar en las encuestas y eso no lo digo yo lo dicen las encuestas y eso también es producto del trabajo que ustedes diputados del PAC algunos no todos aquí los excluyo los buenos han hecho un excelente trabajo verdad la facción del PAC buena ha hecho un excelente trabajo que también para que no digan que es política el salario de todos nosotros se paga con dinero que está en el presupuesto nacional de la república cierto o no diputada presidente presidente de la comisión de asuntos de hacendado bueno entonces así las cosas ustedes el trabajo que ustedes han hecho en pro del partido ha sido pésimo porque los costaricenses le están diciendo a don Guillermo Solís no, no no estamos con usted nos tiene muy dolidos la actitud y la acción que han tenido los diputados o algunos diputados del partido de acción ciudadana de la asamblea legislativa todas las decisiones y las acciones y los votos en contra y las manipulaciones y las mociones que han metido siempre para trazar aquí proyectos de ley importante han sido casi todos producto del trabajo de ustedes diputados y entonces eso se lo está cobrando el país pero repito dentro del grupo de ustedes hay diputados que yo me quito el sombrero me quito el sombrero y les digo ustedes los diputados bueno ustedes saben a qué me refiero han hecho un excelente trabajo y han apoyado aquí cosas importantes para este país pero hay otros que se dedican a obstruir y obstruir y obstruir y eso eso es producto de ustedes de lo que han hecho ustedes ahorita diputado Ovidio Guzmán ahorita le doy la palabra en liberación nacional hay principios y valores de sobra basta ver la grandiosa obra de nuestro candidato presidencial ingeniero Johnny Araya Monge en la ciudad capital y ves con la mezquindad que es tratado por la oposición para no reconocer su trabajo el pueblo costarricense si contratará a Don Johnny Araya porque el pueblo no es ciego no es ciego aquí nunca nunca contrataremos a Luis Guillermo Solís que no tiene nada que mostrar ante el electorado no lo vamos a contratar para que sea presidente de Costa Rica pero eso no lo dice Víctor Hugo Víquez lo dicen los costarricenses y ahí está el reflejo en las encuestas señala ahorita diputado Manrique o yo Man pierdo el hilo señala el dictamen de mayoría sobre la carga tributaria abro comillas es un indicador que demuestra que porción del PIB obtiene el gobierno central mediante el cobro de impuestos de tal manera que para el 2014 la carga tributaria representa el 13.18% del PIB donde sobresale el hecho de que 6 rubros de ingresos representan un 12.05% del producto interno proyectado no sé si me están entendiendo si me llevan el hilo diputados bueno en este tema de los impuestos y la necesaria reforma tributaria para hacer llegar más recursos a las arcas públicas en liberación nacional somos transparentes en la necesidad de legislar a favor de nuevos impuestos como lo ha señalado el gobierno de la república nuestro candidato presidencial de Jenny Araya y varios diputados del PAC y varios diputados del PAC vean ustedes como se va transformando esto y por eso hablo de los buenos diputados y de los malos diputados porque los malos diputados piensan que haciendo quedar mal al gobierno de Laura Chinchilla Miranda con eso van a hacer llegar votos o personas a su movimiento a su partido y no no diputados vean entre más se opongan ustedes al desarrollo de este país entre más se opongan ustedes a dar dinero a las instituciones que ayudan a los más necesitados menos personas los van a apoyar y ya está demostrado vuelvo y repito las encuestas las encuestas que dicen de paso también las pagan los partidos políticos como de con los dineros que obtienen de la deuda política que están en el presupuesto nacional para que no me digan tampoco que yo estoy hablando aquí solo de política y política no yo estoy hablando de cómo se gastan los recursos en una campaña electoral pero es parte de la deuda política y es parte del financiamiento que los costarricenses le damos a la democracia en este país es importante es importante en esta intervención la conclusión sobre los seis títulos presupuestarios que acaparan casi el 84% del total del presupuesto a saber diputados y diputadas a servicio de la deuda pública 29.2% cuyos recursos se destinan a cubrir el pago de intereses y amortización que genera el nivel de adornamiento a cargo del gobierno central y aquí vamos esta es una deuda que no la adquirió este gobierno esta es una deuda que ha venido generándose gobierno tras gobierno y por qué ah porque dicen los diputados o algunos diputados y algunas diputadas del PAC que aquí hay clientelismo político no porque también este estado costarricense debe ser solidario con los pobres y debe atender las necesidades de los pobres y debe brindarle el techo digno a los pobres o es que acaso solo los ricos en Costa Rica tienen derecho a vivir en un techo digno no o a comer no o a ir al seguro social para que lo atienda el médico no los ricos pueden ir a los hospitales cuidados pero los pobres no y los pobres tienen derecho a comer y los pobres tienen derecho a ser asistidos por el estado y eso es lo que se ha hecho nos endeudamos no para que para que sirva para que sirva como señala una diputada para clientelismo político no, no, no nos endeudamos porque en este país hay pobres pobres que merecen también una oportunidad no solo de trabajo sino de techo digno y algunas veces hasta de comer y aquí se subsidian muchas cosas y yo realmente les digo a ustedes diputados diputados cuál es la conciencia social que tienen ustedes se les olvida que un gobierno tiene que ser solidario con la gente más necesitada y por eso es que la gente en Costa Rica debe de dar respaldo a un partido que ha gobernado muchísimas veces a lo largo de 62 años de historia del partido de liberación nacional partido que cada vez se fortalece más campaña tras campaña y gracias también al aporte que le da el tribunal supremo de elecciones con la deuda política para que vean ustedes que también seguimos hablando del presupuesto o sea es el dinero que se deposita por parte de los costarricenses cada cuatro años para hacer campaña política ya casi diputado Fischmann estoy a punto de terminar ¿cuánto vale esta señor presidente? 3 minutos 45 segundos bueno miren no no ya casi yo aquí tengo yo aquí tengo varios puntos que iguales eh del ministerio de educación y otros rubros en los cuales se gasta el presupuesto nacional si 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 perfecto me va a dar 5 minutos más la diputada eh la diputada Gómez bueno en el tiempo de doña María ya mira que me están dando más tiempo porque ya que los diputados están interesados diputado Ovidio Guzmán en las cosas que yo estoy diciendo en las cosas que yo estoy diciendo decía un momentito diputado es que me 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 saca de de contexto con con el discurso y quiero terminar diciéndoles que esos grandes rubros a los que yo hacía eh referencia eh de del presupuesto eh se componen de servicio a la deuda pública ministerio de educación educación para los pobres porque los ricos van a escuelas y colegios privados déjenme de pensiones para cubrir la pensión de la diputada Yolanda Acuña pensión juvenil así si ah no ahí tengo los documentos así claro pensión juvenil verdad para el poder judicial que también es importante para el ministerio de trabajo para el ministerio de obras públicas para que se puedan desarrollar infraestructura en este país etcétera y también también diputados también el presupuesto de la república permite que todos nosotros estemos aquí sentados y que nos paguen el salario ahí va a incluir ustedes saben eso que en el presupuesto nacional también va a incluir los gastos que genera la asamblea legislativa verdad señora presidenta de la comisión de los escendarios muy bien bueno pero eso se nos da a nosotros para que vengamos a cumplir a este plenario legislativo a las comisiones y a las plenas y que ese combustible que nos dan a nosotros los diputados lo gastemos atendiendo giras giras en las comunidades más alejadas de este país no para hacer campaña política para eso no verdad diputada Villalobos verdad que el presupuesto no dice aquí le vamos a dar 350 mil colones a cada diputado en combustible para que lo gasten en campaña política eso no dice eso no dice y yo voy a seguir investigando voy a seguir investigando a mí se me señaló ahora que yo había faltado varias veces aquí al plenario legislativo ciertamente ciertamente incapacitado y hay muchos diputados aquí que no han venido y no han atendido responsablemente las obligaciones que tenemos los y las señores diputados en este plenario legislativo y voy a seguir señalándolo no me va a temblar la lengua yo no soy candidato a la presidencia de la república a mí no me importa que me señalen mis desaciertos yo sé que yo he cumplido y que le he cumplido la patria y en las comisiones donde he estado y las he presidido verdad diputada Patricia Pérez lo he hecho con gran ahínco y he servido a la patria como corresponde igualmente igualmente en la comisión plena que he sido presidente de dos años le he cumplido también a este país donde hemos aprobado leyes importantísimas promovidas por diputados y diputadas de todas las acciones parlamentarias vuelvo y repito yo no soy candidato a la presidencia de la república porque si lo fuera renuncio a mi puesto como diputado y dejo de estarme aprovechando de los recursos de todos los costarricenses para hacer campaña política y esa es mi respuesta a usted diputado Villalta Flores diputado Fischmann Sonsisque y diputado Abiel Humán ustedes repartan el tiempo que me resta para que hagan sus alocuciones que me resta Gracias.